Sí, estamos enamorados, porque más o menos, jajajaja, más o menos. A ver, a ver, a ver. Sí, porque sé grabar en chico. Chale, José. Roberto, ¿trae su memoria? Sí. Ahí disculpen, unas fallas técnicas. Aquí está. Bueno, mientras comienzan. Pues gracias a todos los presentes, ¿verdad? Aunque no nos conocemos, aunque no compartimos todos los días, pero pues aquí estamos. Se nos prestó el lugar y el tiempo para compartir. Y pues gracias, espero y les guste mucho esta canción. Es una de mis favoritas, la verdad. Y pues espero y la disfruten así como yo. Oiga, Robert, ¿desde cuánto canta usted? ¿Desde cuándo? Pues ya tengo un ratito que me gusta el canto. A veces me alejo, a veces me acerco, a veces me alejo, a veces me acerco. Oiga, Robert. ¿Y viene con la intención de ganar o nomás tirar barra para no trabajar allá? No, de hecho hoy fue mi descanso. Así que... Excelente. Excelente. Venimos con la intención de ganar. ¿Hoy descansa? Ah, yo pensé que se la echó la vaca allá. ¡Ven a ver, Jesús! ¡Uh! ¿Trae porra, Jesús? Sí. ¿Dónde? Todos, todos, todos. A ver, hoy hay independencia. ¡Una porra! ¡Una porra! ¡Una porra! ¡Una porra! ¡Una porra! ¡Una porra! ¿Dónde están los enamorados? Mira, como esté loco, porque se está muriendo mi corazón. Ya no aguanta más, y hoy quiere decírtelo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que te quiere, está en mí, el amor que te tiene. Si quiere, si quiere entregar el cuerpo, amor y alma, para conocer a quien tanto te ama. Hoy sé. Y quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu cama y sentir tus caricias. ¡A ver, Jesús! ¡A ver, Jesús! Ser de ti, para amarte, hasta la eternidad, quererte. Y hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre ¡Gracias! ¡Excelente! Ya ustedes dirán si estamos enamorados o no Y quiero ser El amor De tu alma El calor En tu cama Y sentir Tus caricias Y ser de ti Para amarte Hasta la eternidad De quererte Y hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Y ser de ti Y ser de ti ¡Bravo! ¡Que se escuche! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Otro aplauso para Robert! ¡Si la rinfo! ¡No! ¿Si o no? ¡Gracias Robert! Gracias.